No me he esperado esto para nada Es el final del juego Es una escena, una cutscene final Y es el niño de ellos Vale, la meteré en el En el último vídeo Interesante como un juego sin palabras Sin mencionar ninguna palabra Puede hacerte sentir tanto Y hacer y ver que el amor Está por encima de todo Increíble Bueno, pues espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente juego Hasta la próxima